Fue labrada de Tenerife, se repartieron los puntos en un encuentro disputado de poder a poder con muchísima garra. Venían los dos en una mala dinámica, ahí primero la tuvo Sekou Gassama, que ya aquí no iba a perdonar. Excelente pase filtro de Oscar Pinchi, llegaba el ex de la Almería para marcar el primero con suspense. Estaba la acción justísima de Escuadra y Cartabón, finalmente el tanto subió al marcador, era el primero del fue labrada. Ahí ve la acción por centímetros, la que adelantaba el equipo de Sandoval en la segunda mitad. Cambió el encuentro, lo intentó el fue labrada aquí primero con Nono, la deja muerta Rosic y Shakmur se encontraba con el travesaño. Lo seguía intentando el equipo de Fran Fernández, de nuevo con problemas Rosic para despejar ese disparo de Gio Zarfino. Al final se salvaba de nuevo el fue labrada, ya con cambios, con Alex Bermejo en el campo y con Jorge Padilla, que pronto iba a ser protagonista. Antes esta acción de Nono, que consigue enviar a Kornes Rosic. Y precisamente en esa saque de esquina, una jugada embarullada, acababa en el disparo de Jorge Padilla. Y para adentro, el gol del joven jugador de 19 años para empatar y hacer justicia con lo que se había visto en la segunda mitad. Al final lo intentaron los dos, se repartieron los puntos, fue labrada uno, Tenerife uno.